Bueno, quería mostrarles un poco cómo va la Liga, que ya lo veis, la Liga de momento va con el Real Madrid y el Valencia, 45-44, lo demás, 33-32 con un partido menos, el Barça aquí un poco en la mierda, así que de momento la Liga va a ser disputada por el Madrid y el Valencia. Bueno, jugaremos dos partidos de Liga más, jugaremos contra el Villarreal y el Rayo Vallecano, así que vamos a seguir con la Liga, que hay que jugar muchos partidos de Liga, así que bueno, vamos a avanzar y vamos para allá. Pues mirad, el Madrid ha empatado 2-2 en un partido que tienen de más, así que bien, nos viene bien este empate de los Asuna contra el Madrid, que han empatado en el último minuto, qué mala suerte, ha podido haber perdido. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, que aún estoy a domingo y queda mucho para el partido contra el Villarreal. Y hoy tenemos el sorteo de la Champions, que no me acordaba, el sorteo de la Champions, el sorteo de la Champions, ya vemos aquí los primeros, uy bien, me voy a poner otra vez como siempre aquí para no molestar. Ok, sorteo de la Champions, yo ni me acordaba, me acordaba del sorteo, más o menos, así que más da, sí, total, es para que no moleste, luego ya lo pongo bien. ¿Sorteo automático? Vamos a ver, ¿no? Estos son los equipos que nos pueden tocar, aunque creo que sí, ¿vale? No, se sube, se sube igual. Bueno, el Brujan, no hubiese sido malo, el Brujan, la verdad hubiese sido muy bien, el Lille estaría muy bien, me cago en la puta. Creo que, no, el City, no, el City no nos puede tocar, el City no nos puede tocar. La Lazio, bueno, dentro que cabe, Chelsea, creo que había, el Inter creo que era el más peligroso, el Lille de Lyon no estaría mal. El Barça, joder, tío, es que creo, el Inter, el Inter no, por favor, el Inter no, Bayern de Lyon, vale. Nos tocaría el Salzburgo, creo que nos toca el Salzburgo, ¿no? Porque el Madrid está ahí. ¡Nos toca el Salzburgo! Bueno, después de quedar primeros de grupo, pues es justo que nos toque este rival. El Madrid y el PSG que se maten entre ellos, el Inter y el Bayern que se maten entre ellos, o el Piede de Lyon-Barça, Manchester City y Juve que se maten entre ellos. Si hubiésemos quedado segundo de grupo, nos hubiera tocado la Juve, así que quedar primero de grupo, pues tiene nuestra recompensa, ¿no? Nos tocará en los estados de finales el Salzburgo, que habrá que eliminarlo sí o sí, no sé cómo va el Salzburgo en la Liga, no tengo ni puta idea, era primero, ah, no, típico Bundesliga, ¿cómo que típico Bundesliga? O sea, ¿esto qué es? Es que el Salzburgo es de Austria, ¿no? Sí es de Austria, así que por eso no me sale la clasificación, porque Austria no la tengo. Pero bueno, pues nos enfrentaremos a ellos en la Champions contra el Red Bull Salzburgo, que aún queda mucho, pero bueno, aquí lo veis, ¿no? Pues estamos ya en el partido contra el Villarreal, jugaremos con Ramiro, Dodo, Eric García, Paulista, Gallagher, Kanjin, no me gustó mucho Guedes el partido contra el Mallorca, así que Kanjin mantiene por esa banda izquierda, con Tonali, Soler, Musa, Milik, Ferran Torres ha entrenado mal, así que un pequeño aviso, y Maxi Gómez, este es el equipo contra el Villarreal, y bueno, vamos para allá, un Villarreal que siempre va a dar problemas. Vamos para allá, salimos con el equipo, bueno, un equipo, como siempre, un equipo muy, 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 muy estrella, muy bueno, y ellos, pues saben así, con Parejo, tienen a Paco Alcácer ahí, extremo izquierdo, Gerard Moreno, Lázaro, han perdido Fuelle, la verdad, han perdido Fuelle, y no sé cómo van ahora, van octavos, van octavos, y si nosotros ganamos nos ponemos a poner líderes, así que vamos a intentar ganar, y ser líderes de nuevo en la clasificación de la liga, vamos para allá. Minuto uno ya de partido, Mario Gaspar, cuidado, pensaba que le pegaría muy bueno en centro de Parejo, y a punto de marcarnos Alcácer, los dos ex-valencianistas. Venga ya, buscando a Sandro, Sandro Tonari para Paulista, Paulista para Soler, este para García, García para Soler, Soler ahí, a ver si la puede poner, no, se avanza hasta dentro, Dodo, Soler, la pone Dodo, Milik Musa, Ruli para. Esta lateral la pone Kanjin, Musa el palo, Maxi, madre de Dios, cómo no entra eso, tío. Vamos, hemos empezado bien, teniendo dos ocasiones, pero no han entrado. Levanta, Gallá, Milik la gana, despeja, tope el rayo, Eric García, tocando para Dodo, a ver si la puede poner, pola Dodo, la pone Dodo, despeja como puede el Día Real, García, Tonari, buena pase para Musa, Musa dentro del área, Musa, rebote de Maxi, madre de Dios, tres claras en 15 minutos, y no entra. Soler, minuto 31, la pone, remató, creo que fue Paulista, y fuera, joder. 44, bien, Kanjin recuperando, buena pelota para Milik, que está desaparecido, Arcadius, 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 acaba. Ruli, primer palo, muy escorado, pero lo hizo bien el polaco ahí, pero muy escorado el disparo. Descanso, se lo sale en el marcador, voy a poner... Sale ahí, puede ganar este partido, y nada, Maxi Gómez sereno, voy a intentar motivarle, creo que marque diferencias, todos motivados, no, sereno, centrado, bueno, todos más o menos bien. Y a ver la segunda parte, hemos tenido cuatro claras, el partido se ha ido enfriando, pero a ver si podemos intentar marcar, porque es que nos falta el gol, nos falta puntería. Falta la larga ya, y sí, qué rápido, es que pasan muy rápido las faltas, tío. Dodo, García, venga, tocando para Musa, abre, abre, abre. No, Dodo, Soler, Soler, ponla un centrito a Soler, qué bien, la pone Soler. Milik, Ruli, el cabezazo, muy forzado. Ramiro, buscando el largo a Musa, bien, Junus, venga, sigue, sigue, Junus, córner. Si vemos el córner es que puede pasar cosas. La va a poner Kanjin, Kanjin, el remate de Maxi, fuera. No entra la pelota en este partido, señores. Un cambio, va a entrar Ferran por Milik, creo que es lo mejor ahora mismo, ofensivamente, que Ferran te dé un saltito. Yo creo que marque diferencias, eres capaz de ello, Ferran. Así que, venga, va, a ver si puede marcar la diferencia, aunque el pase ahora de Kanjin es muy bueno dentro de ahora Kanjin. Nada, tiene que tocar atrás Gaia, ponla, ponla Gaia, Maxi, se pasea. Dodo, venga, venga, Dodo, sigue Dodo, qué bien la pone Dodo. Nada, tío, despeja muy bien el Villarreal. Tonali, Gaia, buena pelota para Kanjin, venga, ponla, Kanjin. Musa, gol, 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 gol de Junus. La puso muy bien Kanjin Lee. Que de momento está haciendo muy buenos partidos ahora mismo. Ahí, apertura de Gaia para Kanjin. Y la pone el 10 del Valencia. Y llega Junus por detrás. Y marca, vamos. Sí, quiero hacer el cambio. El 69 va a ser que va a haber oportunidad para nosotros. Creo que el próximo cambio es Eric García con un 6'5 y amarilla. Me da miedo, la verdad. Entrará seguramente Edson Álvarez, Maxi. Y ahí al lateral de la red cuando vamos a hacer un segundo cambio. Van tal Edson Álvarez por Eric García que tiene amarilla. Y un 6'5. Así que que entre Edson y un poco más de seguridad en defensa. Que no pase nada con esa amarilla. Corner, Soler, remate de Maxi. Nada. Va a cogerlo Edson Álvarez, el recién entrado al terreno del juego. Dodo, Edson. Muy bien ahí, Donali. Abre, abre. Nada muy tarde, pero bueno. Igualmente abre para Dodo. Dodo sigue, sigue incansable. Dodo la puede poner. Dodo se pasea. Gol. Gol, 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 gol de Ferran. Se paseó la pelota ahí. Muy mal defendido por parte del Villarreal. Cañón a Ferran. Y marca el 2 a 0. Marca el 2 a 0 Ferran Torres. Muy bien ahí, Dodo. Espectacular. J Bota y Ferran no perdona ante Rulli. 2 a 0. Musa que está reventado. Va a entrar Guedes. Y Kanjili pasará a la izquierda. Y hemos marcado. Hemos marcado gol. Que no sé ni cómo ha sido el gol. Estaba haciendo la falta. Y me había dado cuenta. Y no, hay gol. ¿Es fuera de juego? Ah, pues el gol lo invalía por fuera de juego. Había sido gol. Pero ese gol es fuera de juego. A ver. Uy. Uy, la línea ahí. Bueno, parece que sí, ¿no? Justito. Marcó Soler de falta. Lástima. Ahí entra Guedes para refrescar a Musa. Y a Real. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien ahí Mario. Sigue Mario Gaspar. La pone. Cuidado con Arias. Qué parada de Alex Ramiro, ¿eh? Qué reflejos. Pues acaba el partido. Hemos ganado 2-0 al Villarreal. Bastante cómodo. Ha tenido sus ocasiones, pero tampoco ha sido tan peligroso. Han acabado jugadores muy cansados. Pero ahora hay parón. De Navidad tendré que avanzar a dos semanas. Así que bien, bien jugado. Estoy contento del equipo. Y nos ponemos líderes de la Liga. Ya con 18 todos. Ha perdido el Barça. 2-0. Goles del Lucas Ocampos. El Barça está en la mierda este año. Y parece que la Liga solo va a ser de dos equipos. Del Madrid y del Valencia. Así que bueno, voy a continuar. Voy a avanzar un poquito. Porque bueno, ahora son dos semanitas. Pues el Barça está pensándose en una oferta por Tonali de 90 millones. Y es su cláusula. Es el problema. 90 millones son las cláusulas de Sandro Tonali. Y aunque lo intente renovar. No me deja. Porque está interesado a lo mejor en irse. Y puede irse nuestro mediocampista. Así que si se va. Tendremos que tener opciones. Tendremos que mirar medio centro defensivo. Voy a intentar renovar a Echon Álvarez. Porque lo quiere la Juventus. Y no creo que me lo quiten. Voy a poner unos 120 millones de cláusulas. Tenía 80, 120 millones. Voy a bajarle un poquito el sueldo. T-186. A ver qué dice. 432 por subirle a la cláusula. 412. Y a ver si lo podemos renovar. Porque si no se va a ir a la Juventus. Que puede dar unos 67, 80 millones. Y esperemos que no. Oferta del City por Maxi Gómez. La verdad que la oferta es un poco mierda. La verdad. Así que la voy a rechazar. Él está interesado en irse. Así que este mercado de invierno. No va a haber gente que se va a querer ir. Porque hay ofertas que madre mía. Oferta del Bayern encima por Jesús Vázquez. Desea hablar de su futuro. Voy a decirle a ver si Gaia le puede convencer. Pero seguramente no. Seguramente tendré que yo hablar con él. Ah, no. Pues contento por quedarse en el Valencia. Vale. Arreglamos lo de Jesús Vázquez. Jesús Vázquez. El campeonato este. No lo rechazo. Pero Maxi seguramente querrá hablar conmigo ahora. Ahí está. Quiere hablar conmigo. Vamos a ver lo que decimos. Disculpe el programa con Maxi Gómez. Vamos a ver. Tiene nada porque a ver. Primero que las condiciones no eran adecuadas. Voy a poner primero. He tomado una edición de no quiero perderte. Quiero más dinero. Es tan simple como eso. Si puedes prometerme un nuevo contrato. Vamos a hablar de cifras. ¡Hostia! Venga, hombre. Eso es exagerado. 745.000. No, no, no. Eso es exagerado. Es muy exagerado. Es muy exagerado. Es muy exagerado. Vamos a intentar renovarlo. Pero 745.000 es muy exagerado lo que me pide. Me pide cobrar. Creo que el mejor de la plantilla. Así que Maxi Gómez está marcando muchos goles. Bueno. Junto de los mejores. Con Soler. Pero vamos a intentar renovarlo. Pero vamos a ponerle mucha variable. Va a ser complicado. Jugar de estrella. Vamos a ponerle jugador importante. Jugador importante. Tenía que haberle quitado lo del salario, ¿no? 745.000. Esperar. Voy a interactuar con la directiva. A ver. ¿Esto qué es? Es un jugador importante para el club. Creo que hay suficiente espacio para el presupuesto actual. Vale. Ah. Es que claro. Quiere esto. Voy a intentar cargar un momento. Voy a intentar cargar. Porque creo que le puedo pedir menos. Y lo de variable puedo hacer algo. Pero en un momento. Estamos. Vamos a intentar quitar esto. Que es lo que antes no he quitado. Jugador importante. Vale. Y a ver. 701. 701. Es lo mínimo, ¿eh? Claro, selección 160. A ver. Maxi Gómez al final es un jugador muy importante. Que está marcando muchos goles. Y le vamos a darle lo que pide, va. 701. Al menos hemos podido bajar uno. Y se convertirá en el segundo mejor pagado de la plantilla. Junto con Soler. Al final ya estamos pagando salarios muy, muy altos. Pero bueno, si podemos render a Maxi Gómez estaría muy bien. El problema es que Tonali también querría renovarlo. Porque seguramente el Barça dé alguna oferta. Pero no quiere renovar. Así que esperemos que no haya ninguna desbandada. Porque ya viene el City. Viene el Barça. Aquí tocando los huevos. Tocando los huevos, la verdad. Tocando los putos huevos. Mirad, el Barça ha ganado al Madrid 2-1. Bien, bien, bien. Encima, nos enfrentamos con ellos en la Supercopa de España. Vendrán, vendrán tocadetes de esa derrota. Así que bien, bien. Gracias, Barça. Al menos una buena noticia del FC Barcelona. Mira, el Sol Álvarez se compromete con el Valencia. Renovamos por si acaso la Juve no lo quiere quitar. Y el próximo que renovará es Maxi Gómez. Vamos a que renovar a esta gente. Porque si no, el Barça, Madrid, te hace el rap. Y te los quita. Llego contra el rayo. Ya por fin el partido del rayo. Porque madre mía, dos semanas que he tenido que negociar. Ofertas, cancelar. Bueno, pero hay partidos. Ramiro, Zapa, Paulista, Esonabre, Jesús Vázquez. Entran Zapa y Jesús Vázquez. Guedes, Yangel Herrera, Soler, Kanji, Milik y Vallejo. Mucho descanso. Porque el próximo partido contra el Madrid es Supercopa de España. Y el rayo que va último. Yo creo que podemos ganar igualmente con este equipo. Así que vamos para allá. Soler capitán. No lo he cambiado porque Soler tiene que ser capitán. Segundo capitán. Pues este partido será capitán. Y luego pondrá Marroca seguramente. Para que descanse Soler y todo el rollo. Así que vamos para allá. Está el equipo del rayo. Hamsik en el rayo de frutos. Ojo, cuidado, eh. Con dos jugadores aquí. Pero van últimos. Han perdido todo. Pero bueno, han pasado dos semanas de Navidad. Así que pueden pasar cosas. Voy a poner jugadas clave. Porque si no el vídeo se me puede hacer muy largo ya. Voy a poner jugadas clave. Y a ver si ganamos al rayo. Y luego ya Supercopa de España. Que no sé cómo hacerlo. Si jugarlo un partido, dos. No tengo ni idea. Cuidado porque hay saque de banda. Y ese jugador a clave es muy peligroso. Bien despejado nuestro. Pero no. La oportunidad va a ser para ellos. Cuidado. Mucho miedo. De frutos. Gol. No marca el rayo. No marca el rayo. Joder. 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 Voy a poner también suplente. Me cago en la puta. Nah, nah. Empezamos muy mal. Y si veo que en la primera parte no hemos marcado. Haré un cambio general. Falta Jesús Vázquez. Edson Álvarez. Jesús. Yángel Herrera. Jesús. Tocando la para a Guedes. Guedes buscando a Milik. Venga Milik en largo. Sigue Milik. Sigue Milik. Solo Milik. Gol. 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 Empatamos rápido. Empatamos rápido. Arcadius Milik empata. Vamos señores. 1-1 en el marcador. Menos mal. Falta lateral. Bien. Remiro. Venga el largo. Ya. Rápido. Rápido. Se ha parado. Se ha parado. Se ha parado. Bien. Venga va Jesús. Sigue Jesús. Tocando para Edson Álvarez. Recién renovado de la plantilla. Cuidado. No la liemos ahí por Dios. No la liemos. No la liemos. Bien. Bien tocado. Kanjin. El largo. Ah Kanjin. Ahí. Bien. Vallejo. Que está jugando poco esta temporada. Debería jugar un poco más. Zapa. Venga. Zapa. La pone. Kanjin. ¿Qué pasa ahí? Zapa de nuevo. Soler. Soler para Herrera. Le pega Herrera. Joel. Bien acabado ahí. Bien acabado ahí chavales. Descanso en el marcador. Voy a poner que no estoy contento. Es la cruda realidad. Pero Vallejo lo voy a cambiar. Seis con cuatro. Vallejo ya está un poco perdido en este partido. Ya le va costando más entrar en dinámica a este equipo. La verdad. Pero bueno. Maxi. Que entre y a ver si puede marcar. Jugada 52. Kanjin Lee. Soler. Zapa. No la pierdas por favor. No la pierdas por favor. Zapa. Paulista. En largo. Maxi la gana. Vamos Kanjin. Kanjin. Buscando un pase a Meili. Meili solo. Meili. Joel. La definición ahí de Arcadius fue mala tío. Corner. Kanjin. Puede rematar a alguien Edson Álvarez al larguero tío. El recién renovado. Edson Álvarez al larguero. Venga falta Jesús. Ahora mismo estamos bien en la segunda parte. Soler. Intenta buscar el Valencia a la victoria. Tendría que hacerlo. Meili. Y no. Muy mal el pase ahí para Maxi. Johnson de frutos. Ahí está el goleador del rayo. Cuidado. Cuidado. Soler a la calle. Se va a la calle Soler. Se va a la calle. Carlos Soler. Y jugaremos con uno menos. Nada. Milik aquí. Y jugará. No está ni Marroca. No le he puesto. Bueno. Por Sandro Tonali. Va a entrar. Vamos a ponerlo así. Y con uno menos señores. Nos han expulsado Soler. Una entrada que recupera bien Pedotas. Pero ahí se ha equivocado. Dos setenta. Voy a poner a Dodo por Zapac. De la amarilla. Vamos a intentar jugar por esa banda derecha mejor. Así que bueno. Ya estaba puesto. Un poquito de esto. Y no mucho más. Tampoco puedo irme muy arriba. Porque estamos con uno menos. Y campo fuera. Minuto ochenta y cinco. Y va pasando los minutos. Y creo que no va a pasar absolutamente nada. Creo que vamos a empatar contra el Rayo. Lo bueno es que el Madrid perdió. Pero vamos a empatar contra el último de la liga. También esa expulsión. Hemos venido de Navidad. Nos está afectando. Quedan tres. Y creo que no va a haber ninguna jugada más. Si no pasa nada extraño. No. Noventa y tres. Noventa y cuatro. Se acaba el partido. Uno a uno. Venimos de Navidad. Y he puesto un poco de suplentes por esa Supercopa de España. Pero bueno. Lo importante también es que el Madrid perdió contra el Barça. Así que bueno. No está mal. Y la liga queda mucho. Y todo queda mucho. O sea. Soler se ha sionado con un partido. No voy a pelar. Porque es clara la expulsión. Así es un partido mucho mejor. Así que nada. Yo me despido. Dale a like suscribiros. No sé cómo ha helado la Supercopa de España. Jugamos en el final. Seguramente sea un partido y un partido. Porque es contra el Madrid. Así que nada. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y cuidado con gente del equipo. Que se puede ir. Tonali. Y están interesados en el Barça. Y pueden pasar muchas cosas. Un saludo. Nos vemos. Chao amigos. Chau. Chau. Gracias.